I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Uy, me pilláis aquí con Marujina. Estoy intentando que se duerma, pero tiene el sueño muy ligero y además le afecta mucho la luna, como a mi. Pero si os quedáis a ver este vídeo, vamos a hablar bajito, os voy a enseñar algunos instrumentos que se utilizan como efectos especiales en películas de terror, os hablaré de las nanas y también de los mecanismos apotropaicos. Menuda palabra, pon un par de vermux encima a ver quién la pronuncia. El tema que abre liminal se titula apotropaica. Y diréis, ¿qué palabra es esa? El término apotropaico designa un mecanismo de defensa contra el mal. Los malos espíritus, demonios, el mal de ojo. ¿Cómo se consigue eso? Pues usando, por ejemplo, amuletos. Todos conocemos muchos ejemplos, la herradura, la pata de conejo, la mano de Fátima, el puño de azabache, el nazar. O pueden ser también mediante el uso de oraciones, como cuando rezamos a Santa Bárbara, cuando truena, Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita. Eso lo utilizaba mucho mi abuela cuando había tormenta. Conductas o gestos apotropaicos. Por ejemplo, tocar madera. No sé si es de Ikea. Otro gesto podría ser ensantiguarse, la por la señal, que yo cuando iba a misa siempre se me olvidaba y me sonaba para disimular. Todo ese tipo de cosas. También hay elementos arquitectónicos apotropaicos, como por ejemplo las gárgolas, las estatuas de ángeles, de esfinges, los trisqueles, las cruces. Ese tipo de elementos están también para protegernos frente al mal. Por eso están colocados en iglesias, en cementerios, en templos de diferente tipo. Apotropaica surgió de una forma casual cuando mi amiga Julia Sariego compartió conmigo una nana que estaba componiendo y yo me ofrecía hacerle unos arreglos para llevarla al terreno del terror. Una nana creepy. Añadiéndole disonancias y armonías inestables. Un poco a modo de juego o divertimento. Al final acabó resultando un tema nuevo. Para hacer el arreglo me inspiré sobre todo en la nana que compuso Christoph Comeda para la película Rosemary's Baby, la semilla del diablo, en castellano. Dirigida por Roman Polanski y estrenada en 1968. También me inspiré en alguna banda sonora de películas de Darío Argento como Profondo Rosso o Suspiria, a cargo del grupo italiano Goblin. En mi vida es la música la que desempeña una función apotropaica, o sea, que me protege de todo mal. Como esas canciones de cuna que protegían a los niños. Además es que las nanas tienen esa doble vertiente. Por una parte adormecen y tranquilizan a los niños y por otra expresan los miedos y preocupaciones de los adultos. En cuanto a la instrumentación, la canción gira en torno a un sintetizador Core Wave Station de los años 90 que tiene sonidos de caja de música, de cuerdas y de voces fantasmagóricas. Utilicé también como no un instrumento apotropaico como son los cascabeles. Estos son los tiger bells de los chamanes asiáticos y los cascabeles tienen una historia muy curiosa. Porque comenzaron siendo un objeto mágico para alejar el mal de los bebés y acabaron convertidos en un juguete y en un objeto para la estimulación motriz. Este instrumento que tenemos aquí, que podría parecerse a un bolso de diseño de Giorgio Armani, no. Aquí puedo meter el móvil, el plátano, la merienda. Es un tambor parlante del África subsahariana que se utilizaba en su origen como un teléfono para mandarse mensajes. Y yo lo utilicé para emular el sonido de un corazón. Y este instrumento que tenemos aquí es un waterphone casero, porque este está hecho con dos bandejas de acero soldadas, dos bandejas de la ferretería, con unas varillas de acero también. El original es de bronce o tiene otra aleación y funciona con agua dentro. Es un instrumento que se utiliza mucho en las películas de terror y de suspense para hacer efectos especiales. Tenemos que echarle agua. Y luego se puede tocar con diferentes técnicas, utilizando baquetas de fricción, mazas normales o el arco, como en este caso. Este arco. Estos sonidos pueden ser familiares, seguramente los escuchasteis en anuncios, en películas. En Alien, por ejemplo, se utiliza bastante como efecto especial. Un sonido también espacial, si lo utilizamos las mazas de fricción. Y este tipo de recipientes en los que me podría comer los chococrispis o plantar un geranio, son en realidad unos cuencos cantores, que también, si prestáis atención, podréis escuchar en la canción. El único instrumento de cuerda que hay en esta canción es un salterio de arco y con él puedo hacer sonidos terroríficos. Un poco de psicosis, ¿no? Un poco de psicosis, ¿no? En la grabación utilicé también un gong chau chino de 75 centímetros de diámetro con unas bolas de fricción para conseguir sonidos fantasmagóricos. Si os ha gustado el contenido de este vídeo y su música, encontraréis todo eso y mucho más en Liminal, un libro disco de tapa dura con 48 páginas a color, repletas de ilustraciones e historias, que incluye un CD con 13 composiciones originales en las que suenan más de 70 instrumentos musicales de diferentes partes del mundo. Si queréis adquirir un ejemplar, poneros en contacto conmigo a través de mi página web www.pablocanalis.es o a través de mis redes sociales. Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal. Gracias.